Porque vos se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a tomar Y así quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Que no sé, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Que no sé, ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a tomar Y así quedarme Sin esperanza tal vez Vamos a cantar fuerte Vamos a cantar fuerte, dice Porque vos, eh Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Pero dice que el pasado ya se acabó, mujer Porque vos, se nota que ya no hay amor Porque vos, se nota que no me querés Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a querer Para olvidar esa mala mujer tuya Porque vos, se nota que no me querés No te vayas de los hijos, no me dejes de los hijos Yo quiero ser más que tu amigo Porque vos, se nota que no me querés Si tú no me querés, si tú no me querés Si tú no me querés, me querés la otra Y en tu lugar, mira que yo tengo a calota Porque vos, se nota que no me querés Y si no hay amor, ya no hay nada que hacer Olvídate de mi mala mujer Porque vos, se nota que no me querés Porque vos, se nota que no me querés Vaya Aguí Torres Porque vos, se nota que no me querés Y si no hay amor, ya no hay nada más que hacer Este amor ya se acabó Oye mala mujer Porque vos, se nota que no me querés No te vayas de los hijos, yo solamente quería ser Te juro, más que tu amigo Porque vos, se nota que no me querés Y si no hay amor, y si no hay querer No hay nada que hacer Porque vos, se nota que no me querés Baila mi rumba como es Hacéle, déjeme, 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 tú ve, tú ve Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces, no hay nada más que hacer Y entonces, no hay nada más que hacer Vaya Dónde están los aplausos Dónde están los aplausos para Anita, claro que sí